He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me voy a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas de pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida Y que basta perder Si te llevas del todo mi ser Que no dejaría Y no más por ti, chiquitita Los buitres Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Y sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estoy muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti he llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas de pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida Y que basta perder Si te llevas del todo mi ser Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas de pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida Y que basta perder Si te llevas del todo mi ser Que no dejaría